bienvenidos a su canal Strong Signals les habla de nuevo Jonathan Santamaría chicas y chicos el día de hoy vamos a hablar nuevamente de BizGap la herramienta que utilizamos nosotros para hacer trading en lo que es criptomonedas con su bot de Maya y antes de que pasemos a ese vídeo recordarles esta exclusión de responsabilidad para que tengamos en cuenta tus circunstancias legales económicas y hagas tus propios análisis antes de considerar esta información recuerda que nosotros no somos ni asesores ni consejeros financieros también quiero como siempre dar las gracias a los más de 8.350 suscriptores que son al día de hoy gracias por estar aquí recordarles suscribirte a los que no están suscritos y también darle clic en la campanita para la notificación de los nuevos vídeos bueno vamos rápidamente con este vídeo referente a lo que sería la herramienta porque esto no lo podemos llamar una plataforma inversión como tal sino que esto es una herramienta que nos ayuda a hacer lo que es trading básicamente pues trabajamos directamente sobre lo que son nuestros exchanges los invitamos a ver nuestros vídeos anteriores referentes a BizGap para que te enteres un poquitico más y voy a aprovechar con ustedes para en este momento miren Dash nos acaba de dar una sorpresa espectacular miren cómo se ha recuperado una cosa que la verdad no me lo esperaba ya que Dash pues es una criptomoneda que utiliza masternodos y normalmente pues los masternodos tienen la tendencia a caer pero también tenemos que entender que el masternodo de Dash básicamente son esas recompensas que les dan a los que tienen cierta cantidad de de monedas pues solamente no paga mucho al año y por ello obviamente pudo haber habido lo que es este movimiento al alza que la verdad viene bastante brusco estamos hablando de que prácticamente desde el 2 de enero al día de hoy casi que duplicó y obviamente nosotros toda esta parte de acá se podría decir que todo este tiempo déjenme les muestro a ver si alcanzo y me les muestro por acá vamos a cambiarlo aquí a dos horas mejor ok se puede decir que todo este tiempo miren desde aquí estamos hablando desde el 24 de octubre nosotros estuvimos atrapados con Dash porque pues porque el precio se pegó tremenda descolgada y por ello no tocaba nuestras órdenes pues el día de hoy se ha pegado esta tremenda subida tocando todas nuestras órdenes y se dan cuenta apenas tiene una orden de venta lo cual es algo espectacular entonces en este momento que voy a aprovechar yo voy a aprovechar para redefinir el bot de una manera más adecuada pues esto será cuando yo estaba iniciando con BizGap y obviamente pues no quise cambiarlo porque en su momento pues estaba digamos lo que se considera atrapado porque el precio de Dash frente a Bitcoin cayó entonces como lo redefino primero que todo debo verificar aquí qué cantidad la que tengo invertida entonces estamos hablando de que tengo 0.04 bitcoins entonces voy a cancelarlo aquí le vamos a dar aquí en eliminar y miremos también lo que son digamos los picos acá 854 la orden mínima y 971 la máxima obviamente con esta subida pues esas órdenes es bueno que redefinamos todo lo que es la malla entonces primero que todo lo voy a eliminar miren muy buenas ganancias 9.6 por ciento de ganancias en este momento que estoy cerrando después solamente de toda esa espera pero en cripto la ventaja de que podemos esperar de que no hay cobro de comisiones mientras esperamos y de la gran ventaja que tenemos en cripto y de apostarle a criptomonedas fuertes listo ya lo he eliminado entonces lo que voy a hacer es que esta banda superior la voy a subir aquí al pico máximo y esta banda inferior la voy a bajar hasta acá ok bueno ahora voy a meterle más órdenes a la malla vamos a meterle más órdenes más 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 órdenes más órdenes más órdenes más órdenes más órdenes tenemos eso de órdenes que nos dé más o menos vamos a meterle por hasta el 1% perfecto por ahí está más que perfecto listo y ahora lo que le voy a definir es la cantidad de dinero que le voy a poner eso lo hago con esta barrita y esta barrita me va incrementando de acuerdo al capital que yo tenga obviamente si como ustedes vieron yo estaba con 0.04 voy a dejarle el mismo capital 0.04 entonces yo se lo estoy graduando aquí en esta barrita le graduó el capital y listo ahí tengo ya 0.04 le voy a activar también el trailing porque si el precio sigue subiendo pues que esto se vaya moviendo si vieron antes él no tenía esa T esa T de trailing para que si el precio a mi favor la malla se mueva en conjunto es decir todo este bloque se mueva persiguiendo el precio al alza obviamente sólo funciona al alza no funciona a la baja entonces vamos a decir que inicie de una vez lo que es el bot déjenme veo la inversión si ya está 0.04 y le decimos que nuevamente empiece si él tiene algún momento que vender ese bitcoin para comprar pues lo va a hacer si en algún momento lo tuviera que hacer lo va a hacer de lo contrario pues si no lo necesita no lo haría vamos a mirar dónde nos quedó vamos a buscar a das de arcado de primero ahí está miren ya aparece la T del trailing y ya nos va a poner aquí lo que son las diferentes órdenes miren como ella lo está llenando ok no tuvo en este caso que vender dash pues porque le puse poquitas órdenes de venta si más que todo miren de aquí el precio hacia arriba son las órdenes de venta y del precio hacia abajo son las órdenes de compra entonces prácticamente lo que tiene que hacer es básicamente comprar todavía le faltan más órdenes pero ya él hará lo que tenga que hacer si para llenarlo ahí está miren tiene exactamente tres órdenes de venta y todo esto de compras porque es bueno definir estas mallas tan grandes porque de esa manera tú puedes aprovechar todos estos recorridos y si tú te das cuenta pues a pesar de que en esta parte acá no te cogía compras en el resto miren en este zig zag es donde este bot de tipo maya hace sus beneficios ahí es donde los hace si si miramos por ejemplo aquí el histórico vas a ver que miren dash sacamos un 9.6% muy sabroso que a nadie le molesta y obviamente hubiéramos podido sacar más si hubiéramos tenido una malla de esta magnitud si si hubiéramos tenido una malla de esta magnitud hubiéramos podido sacar digamos ese ese mayor beneficio como tal otra cosa que también podemos ver es cuánto está digamos definiendo él por capital digamos de compra entonces nosotros acá por ejemplo andole in view él nos va a decir cuánto está definido de capital de compra vamos a mirarlo eso lo tenemos aquí miren él está comprando 0.13 0.13 dash está comprando en cada una de esas órdenes entonces 0.13 al precio bueno perdón eso lo pasado m veo está la orden más baja ok ahí está definido todo está está comprando 0.13 si es a la cantidad que le está comprando en diferentes precios diferentes precios ahí está ahí están todos los precios ok perfecto 0.13 lo que le está comprando muy bien obviamente pues si tú le quieres definir mayor cantidad pues simplemente con esta barra pues le pones mayor cantidad de bitcoin si como obviamente él ya había vendido todos los dash prácticamente tenía muy poquitos pero sin embargo con los que le quedaban era suficiente pues para hacer esta parte aquí de estas ventas que lo que necesitamos entonces si el precio hace un retroceso que es algo muy normal que podría hacer después de una subida tan fuerte pues va a empezar a coger estas órdenes de compra y se va a ir en zig zag que es lo que nosotros necesitamos normalmente el precio se mueve en zig zag en la mayor parte del tiempo ok bueno muy bien ahora quiero mostrarles aquí también cómo ha sido el comportamiento del resto de los activos que tenemos por ejemplo este venía muy bien se pegó una caída y sin embargo seguimos en ganancias y en el momento yo cerrara en este momento yo cerrar a este bot y vendiera esta red pues la ganancia sería el restante entre esto y esto más o menos aproximadamente un 4% de ganancias sería lo que me daría este bot pero por ejemplo miremos btg btg también nos ha dado una creciente bastante fuerte en los últimos días y miren btg también se pegó tremenda subida una cosa espectacular y obviamente pues para nosotros también es muy bueno porque de esa manera miren nosotros estemos atrapados también todo este tiempo aquí está y por eso es que les hablaba yo en los vídeos de que tienes que estar con cripto que no te moleste holdear por un tiempo porque miren desde aquí desde diciembre 2 hasta pero prácticamente hasta el día de hoy estuvimos atrapados con lo que sería btg entonces por ejemplo btg también es un buen momento para tomarle esa ganancia y también redefinir lo que es la malla a un punto más bajo entonces vamos a hacerlo también con btg vamos a darle acá vamos a eliminarlo si ustedes ven yo no estoy vendiendo la criptomoneda btg como tal porque no la estoy vendiendo pues porque tiene más compras que ventas quiere decir que tengo poco btg de btg tenía 0.29 bitcoins entonces vamos a básicamente hacer esa misma inversión con btg 0.29 pero una malla un poco más grande podemos ampliarlo si quiera 0.3 entonces vamos a coger aquí y hacemos exactamente lo mismo que acabamos de hacer con dash pero ya con btg vamos a bajar hasta acá el límite máximo lo vamos a dejar ahí trailing esto ya está activado muy bien y la inversión con dash con btg era de 0.3 vamos a mantener la misma 0.3 aproximadamente ok aquí le puedo jugar con más órdenes para que tenga más más chance que me queden de un 1% o inclusive un poco menos eso ya es a tu criterio esta parte de aquí es muy importante que tenga más de lo que te cobran en fees si esta parte es muy importante la ventaja que tenemos en cripto chicas y chicos es que no nos cobran nada por estar por tener una orden ahí quieta por tener una orden que no sea ejecutado no nos cobran absolutamente nada ni intereses ni swaps ni nada por el estilo solamente lo que se cobra en la parte de los exchange de cripto es la compra y venta como tal de sus activos entonces por decir algo aproximadamente si no estoy mal en binance me cobran por comprar 0.2 por ciento de la cantidad que esté comprando y por venir también 0.2 por ciento si no estoy mal si no me falla la memoria entonces yo que tengo que cubrir aquí con este porcentaje de grid tengo que cubrir ese 0.4 de la el 0.2 de la compra y el 0.2 de la venta entonces obviamente al tener un 0.92 pues estoy más que sobrado y activo también el trailing stop y simplemente ya le digo nuevamente iniciar el bot para de esta manera pues tenga una apertura un rango de movimiento mucho más grande recuerden que esta herramienta es para ir a más largo plazo esta herramienta no va a ser tan pronto plazo he visto personas que la trabajan con shit coins que son las que pegan pumps y dumps yo no soy muy dado a hacer eso porque como te puede ir muy bien en una súper subida y sacarle buenos beneficios te puede ir súper mal si de pronto la criptomoneda o la shitcoin en ese caso pues no se recupera entonces yo prefiero más bien trabajar con lo que son criptomonedas fuertes ya miren que ahí ya lo redefiní como tal btg ya está montando las órdenes ya está yendo directamente al exchange binance a montar todas esas órdenes y el precio más bajo de compra va a ser 7.26 y la orden más alta de venta va a ser 10.25 la ventaja de tener el trailing stop es que si se opera este precio de 10.25 él va a ir persiguiéndolo en bloque vamos a ver todas estas órdenes en bloque y eso lo hace mientras yo duermo sin tener yo que estar supervisando es la gran ventaja que tenemos con el bot visca si eso es lo que más me gusta de este bot como tal muy bien vamos entonces a seguir aquí analizando vamos aquí nuevamente bueno muy bien entonces este por ejemplo ya ha caído mucho este lo puedo esperar estoy en ganancias no hay ningún problema si en algún momento de pronto yo lo quiero cerrar definirlo más abajo pues puedo cerrarlo puedo vender esa rep la puedo hacer mediante aquí la parte que me da opción de trading y venderla desde visca o ir directamente al exchange coinbase pro y venderlas manualmente esos rep y luego redefinir si yo quisiera hacer eso en mi caso no esa criptomoneda la verdad me gusta y por ello pues no me importa que tenga esto sin realizar ese 13% de pérdida que simplemente es que tengo más rep eso es lo que significa cuando estoy aquí en pérdidas ok trx por ejemplo en estos días no se ha comportado tan bien trx si lo observamos ha estado bastante lateral pero no digamos que ha bajado de precio mientras estas otras están subiendo mientras el bitcoin está subiendo pues trx ha estado bajito de precio pero también está en buena zona de precio por lo cual digamos que tampoco me preocupa devuelve un segundo mientras cargan a veces por el tema de las órdenes y todo eso no es exageradamente hábil también depende de de qué tanto volumen haya en ese momento de movimiento en las diferentes criptomonedas y pues a veces se tarda un poco en cargar lo que son las órdenes entonces básicamente aquí pues esta no tiene ningún problema vamos a seguir mirando para bueno miren por ejemplo eos eos ha sido una criptomoneda espectacular se viene comportando de una manera brutal esa es la palabra si se viene comportando de manera brutal la verdad no tiene demasiado movimiento pero miren ya ha producido 8.6 por ciento lo que es esta cantidad de bitcoin que dice aquí aproximadamente y generando muy muy buenas ganancias ok otra criptomoneda que tiene muy buen rendimiento también como pueden ver aquí es sec si z cash z cash impresionante el repunte que ha pegado vamos a ver si aquí nos carga más rápido z cash impresionante el repunte que ha pegado todas las tengo con trailing miren eso miren esa belleza cuando tú tienes pocas ventas quiere decir que todas tus compras ya se empezaron a vender si todo lo que compraste z cash ya se empezaron a vender en pocas palabras tengo poco z cash porque me quedé fue con puro bitcoin a la lata he acumulado más bitcoin y son las cantidades de bitcoin aproximadas que nos dice aquí en la parte superior ok entonces por ejemplo esta malla estaba bastante bien definida también la podría poner un poco más abajo digamos para redefinirla visualizando pues lo que sería la cantidad que tengo aquí para invertir lo mismo o un poquito más básicamente es eso lo que puedo hacer déjenme ver si de pronto rediseño esta esta z cash por si de pronto se pega una caída vamos a rediseñar la siquiera aquí hasta los 366 366 si una buena medida básicamente de uno es diseñar esta esta este grid o esta malla podría ser un 30% más o menos del precio es decir que desde el precio actual si digamos por ejemplo para que sea fácil 5000 pueda caer un 30% que sería básicamente que pudiera llegar hasta los 3500 o sea como lo decía por acá más o menos a los 360 eso sería una malla más o menos bien definida una malla que tenga un movimiento de un 30% obviamente tienes que tener presente que puedes estar un buen tiempo si de pronto la cripto no se recupera o se queda digamos lateralizando que se quede lateralizando está genial lo importante es que no se ponga solamente a bajar 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 sino que haga estos movimientos de lateralización si usted ven por ejemplo acá miren que tengo por acá se ejecutó puras órdenes entonces porque el precio de compra está más alto pues porque este bloque como lo tengo en trailing stop está persiguiendo al precio y al perseguir al precio él se va moviendo hacia hacia la alza como ha venido en los últimos días repuntando que inclusive dio una subida espectacular z cash entonces por ello es ok entonces recordemos también otra cosa y es que siempre en el bot de visga buscamos acumular la segunda criptomoneda no la primera la segunda la que buscamos acumular y la primera tiene que ser una que no nos moleste quedarnos con ella un buen tiempo si de pronto nos quedamos atrapados si ustedes me preguntan a mí jonathan cuáles son las criptomonedas según tu experiencia que tú recomendarías para nosotros trabajar con con visga las que yo recomendaría serían eos súper recomendada eos contra btc z cash contra btc súper recomendada estas dos súper recomendadas y también me gusta rep contra btc estas tres serían mis recomendaciones ya que por ejemplo lo de dash pues para mí es un o lo de btg fueron digamos casos de cierta forma como como positivos pero yo no esperaba su repunte si yo puedo hablar de las que normalmente están en ese en ese en ese zigzag y las que normalmente han estado necesitas son son rep son eos y son sec son las que mejor se han comportado también trx en los precios actuales también les puede dar muy buen rendimiento ya ustedes también tienen que analizar un poquitico lo que es el gráfico que se mueva mucho en zigzag que esté dentro de su malla que eso es lo que nosotros necesitamos ok que esté haciendo así zigzag zigzag sube baja suba eso es lo que nos interesa que haga ok bueno muy bien este de sec voy a dejarlo así porque la verdad se ha pegado una subida bastante alta y para bajar a los 4 34 pues casi que tendría que caer como un 15% y por ahora pues ha dado muy buenos beneficios la he aguantado por ejemplo la aguanté aquí no la vendí y sin embargo aproveché todo este camino acá entonces voy a dejarla también que siga trabajando así veamos qué más de los que me ha ido muy mal y que no le recomendaría a ustedes por ejemplo ethereum contra bitcoin pésimo si miren ahí estoy en pérdidas obviamente si bitcoin contra dólar el famosísimo bitcoin yo lo definí muy arriba si se dan cuenta lo definí desde 10 mil 500 desde ya vengo atrapado pero con este remonte que ha tenido pues a mí nunca me molesta tener más bitcoin porque acuerden que aquí estoy es para sumar dólares aquí no tengo todo mi capital de bitcoin sino parte de capital nada más para que de esa manera pues acumule también en dólares y entonces esta parte lo tengo así por eso no me molesta que si se entierra pues tengo más bitcoin si entonces también si es algo bueno tener en el portafolio pero por ejemplo quizás el límite bajo que lo tengo aquí en 7397 quizás no es tan bajo de pronto sería definirlo un poco más como a 6500 o algo así por el estilo en este momento prácticamente estoy en lo que se diría breakeven porque este porcentaje negativo se anula con este positivo prácticamente y estaría en breakeven ni ganando ni perdiendo si entonces se podría decir que básicamente yo inicié como por esos estos lares de precio cuando definí lo que era bitcoin dólar si entonces también es interesante de pronto tener el portafolio para ir sumando lo que serían dólares xlm si no se la recomiendo la verdad miren las pérdidas ahí estoy en brutales pérdidas litecoin tampoco se la recomiendo aunque está mejorando si está mejorando pero creo que todavía está lejos de lo que serían nuestras órdenes déjenme les muestro a bueno ahí ya por lo menos volví a tocar nuestras órdenes estuvimos mucho en este tiempo mientras esté muy bajista lo que sea la criptomoneda pues obviamente a nosotros no nos hace operaciones todo este tiempo de acá que le estoy señalando en el gráfico no hizo nada operaciones solamente hasta aquí es que empieza a hacer operaciones aquí me refiero con operaciones a que compra y que venda que compra y que venda constantemente si no sólo que compre porque obviamente hasta aquí compró 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 pero aquí en adelante no no tuvo forma de vender porque la malla no estaba de pronto muy bien definida si ese sería otro punto importante pero por ejemplo en el caso digamos de litecoin pues sabemos que es una criptomoneda fuerte que se puede pronto recuperar ese porcentaje que ha perdido y por ello es que de pronto no me sale a mí en este momento pues digamos eliminarlo si para volverlo a crear a que tenga una parte más baja en este momento no me sale lo que he aprendido yo con todo esto con todo este tiempo ya es que es muy importante eso que les digo definir porcentajes grandes porcentajes grandes desde el precio actual por ejemplo desde aquí definir hasta un 30% de de abajo de precio bajo de compras si o sea que esto esté lleno de mallas miren que hay muy poquitas en este caso porque todo está lleno de ventas miren está lleno de ventas ok porque porque se definió muy arriba lo que es el precio si lo que es la la el límite superior perdón se definió muy muy arriba entonces miren todo lo que tiene esto para sumar si todas estas ventas como tal entonces ahí me toca dejarlo a ver si de pronto lo que es litecoin me da esa alegría y como es una criptomoneda sube fuerte se pega esa subida pues que que yo necesito para esos profits por eso aquí no podemos tener afán para esa parte bueno muy bien ripple ripple ha sido los perdedores de 2019 y aquí lo demostramos con esto también aquí se ve claramente estamos lejísimos de las órdenes de venta miren eso lejísimos de las ventas aproximadamente a un 15 por ciento de distancia en el precio bueno bad también pésima la verdad esto esta si las metí más porque tenía capacidad en el body porque tenía unos bats más que porque me interesara de por si no tengo grandes cantidades ahí ethereum contra dólar le soy honesto no me esperaba ethereum un repunte tan malo o sea que estuviera tan tan mal inclusive no ha recuperado demasiado miren donde tengo las ventas bueno ya no estoy tan lejos 162 dólares de precio ya estoy digamos cerquita de empezar a ver lo que es la gloria entonces con esto hay que tener un poco de paciencia 2g si se ha comportado bastante bien inclusive lo volví a redefinir este otro poquito por aquí estelar como les dije estelar pésimo me ha ido pésimo con estelar btg bueno ya lo redefinimos y dash entonces básicamente chicas y chicos esto es lo que ha sido nuestro bot vuelvo y le reitero algunas cripto nos han dado muy buenas alegrías otras no tanto y por eso les hago las recomendaciones mis recomendaciones son básicamente estas cuatro de acá si serían red btc trx btc de pronto en los precios actuales deben estar mucho mejor eos btc zk btc y obviamente pues nuestro amado bitcoin dólar sería la otra si entonces cuál es digamos el problema de visga que ya de pronto es para capitales altos mi recomendación más o menos si más o menos sería tener siquiera 0.1 bitcoin invertido por cada uno de los de los diferentes pares que tú vayas a trabajar sería mi recomendación entre más pues mucho mejor y obviamente tener presente siempre lo que son criptomonedas que no te moleste holdear por un tiempo si tú aquí también te puedes guiar de las estrategias de la comunidad por ejemplo miren el que el que estuvo apostando en la dash pues le fue bastante bien aquí las vemos ok con dash y por ejemplo en el caso de binance binance que tiene más criptomonedas por ejemplo el que estuvo trabajando con matic pero desde los precios actuales le fue bastante bien tú puedes visualizar también todas estas estrategias simplemente le das clic aquí solamente le tienes que dar clic aquí y él te va a mostrar aquí pues cómo ha sido el comportamiento de esa estrategia pero miren por ejemplo matic viene desde muy arriba cayendo ok entonces tendrías que haber estado desde aquí pero pues aparentemente por ejemplo acá ha tenido muy buen comportamiento lo que sería esta cripto si así es como la tienen definida prácticamente eso es reciente si tú también puedes ver el backtesting aquí recuerden que estas estas estimaciones que hace el backtesting son estimaciones si porque he visto por ahí algunos vídeos de clickbait que dice gana 250 por ciento al mes con visgas no 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 esos son estimaciones si el comportamiento de la cripto se mantuviera así entonces hay que tener presente esa parte como tal de que no es exactamente lo que va a ser simplemente que los últimos tres días que esa persona hizo esa estrategia aquí muestra el porcentaje que ha ganado y lo que hace visgar es estimarlo al mes y estimarlo al año pero tendría que seguirse comportando exactamente igual ok de lo contrario pues no va a tener como tal ese ese resultado si pero este este resultados que vemos acá son de los últimos tres días normalmente si de los últimos tres días cómo se ha comportado entonces si sigue así hace una estimación mensual bisgap y hace una estimación anual pero eso no es eso no se va a cumplir si porque sabemos que las criptomonedas no se mueven exactamente como nosotros queremos básicamente la tienen definido límite superior acá límite inferior acá y la idea es que el comportamiento se mantenga así zigzag 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 eso lo que esa la idea por ejemplo si se observan en este momento aquí si por ejemplo está aquí en esta parte el precio y que se espera pues que toque aquí lo que sería la compra y volvivenda toque la compra volvivenda que haga este zigzag aquí sobre el precio como tal eso lo que se espera con eso bueno chicas y chicos básicamente será digamos como el recuento de todo lo que hemos vivido con bisgap nos ha dado muchas alegrías también algunas partes nos da tristezas eso hace parte de lo que tiene que ver con el mundo del trading con el mundo de las criptomonedas como les digo la ventaja acá es que no hay un cobro diario o semanal o mensual porque estés atrapado con la criptomoneda no esa es la ventaja con el tema de las cripto pero hay que saber escoger muy muy bien las cripto por eso les muestro todas las que yo tengo para que ustedes obviamente pues tomen la decisión de cuáles y yo pues les recomendé unas sí con base en mi experiencia para que no vayan a tener estos numeritos rojos tan gigantes que tenemos en algunas que no queremos tenerlo cierto porque obviamente eso significa que estamos atrapados y que el bot no está en ese momento produciendo y recuerden muy importante definir una malla muy muy grande eso es muy importante que definan ustedes una malla lo suficientemente amplia para que pueda hacer bastantes operaciones y de esa manera mientras tú estés atrapado él va sumando y sumando y sumando y sumando y sumando pero para ello tiene que ser una malla bastante amplia déjenme ver si les puedo mostrar por ejemplo la de TRX a ver si nos carga rapidito y con esto terminamos un segundo listo ahí está entonces miren por ejemplo TRX miren yo estoy atrapado con TRX pero miren todas las operaciones que él ha venido haciendo desde que yo lo puse a trabajar miren todo eso donde ustedes ven verde rojo verde rojo verde rojo verde rojo verde rojo porque él estaba comprando vendiendo comprando vendiendo y miren que el precio viene en caída pero como la malla estaba suficientemente grande pues él ha aprovechado y ha hecho este zig zag zig zag zig zag zig zag zig zag zig zag y a pesar de que el precio ha caído tanto digamos desde ese pico alto ok sin embargo como tenía yo una malla muy grande miren cómo él sigue haciendo ese zig zag y prácticamente no tengo casi que nada de pérdida obviamente si TRX se pega una subida pues esto que en este momento está tan negativo pues pasa pasaría digamos a menos negativo y esto pasaría más positivo y ahí podría yo plantearme si aprovechar cerrar el bot vender todo el TRX que tengo venderlo manualmente o venderlo mediante esta opción que tengo acá o directamente el exchange y luego redefinir una malla con un límite más bajo ya que el límite bajo que yo tengo es 170 y miren que prácticamente aquí lo tocamos entonces donde estuviera bajado más de aquí de este 170 donde estuviera bajado más de aquí de este 170 pues obviamente hubiéramos tenido un tiempo que no está haciendo operaciones pero como no bajo de ahí pues miren cómo se ha mantenido haciendo ese zig zag y dando lo que son profits sube vende baja compra sube vende baja compra y eso lo hace muchas veces y eso es lo que va generando este profit que se va acumulando acá que lo restamos de este y es lo que nos da o ganancias o pérdidas listo bueno chicas y chicos básicamente era eso era lo que les quería traer comentarles cómo ha sido toda mi experiencia con visga la verdad es una herramienta bastante bastante interesante quizás los que estén dedicados de lleno a ella le puedan sacar mucho más provecho yo la verdad simplemente lo defino y lo miro por acá cada 8 o cada 15 días porque pues no me estresa las criptomonedas que se me atrapen otras me van dando alegrías y de vez en cuando lo voy monitoreando y lo voy mirando bueno si deseas ingresar a visga recuerda que siempre en lo que es mi primer comentario fijado va a estar el link de referencia no es una herramienta gratuita es una herramienta que tiene un costo y de acuerdo a esa parte déjenme repasemos la parte de los planes aquí ok básicamente aquí lo que hay son tres planes que es el básico que es 19 por mes el avanzado que es 44 por mes y el pro que es el que yo tengo que es de 110 dólares por mes obviamente a mayor cantidad pues vas a tener también tú la disponibilidad de poder trabajar con lo que son digamos por un lado con más capital ok y por el otro lado pues con más pues definir más estrategias para más cantidad de bots por ejemplo el básico solamente nos permite 2 si el avanzado nos permite 5 y el pro que es el que yo tengo nos permite 15 tener 15 bots trabajando que es lo que yo tengo acá yo tengo en total 15 ok entonces básicamente para que tengan todos eso presente bueno ahora sí bueno chicas y chicos ya si no les quito más de su preciado tiempo me despido como siempre deseándoles éxitos bendiciones y saludos bueno chicas y chicos ya si no les quito más de su preciado